En esta historia del desarrollo económico, lo que vamos a trabajar con el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de la Producción, vamos a hacer, digamos, financiar proyectos para todas las mujeres jefas de hogar de toda la provincia. Entonces estas son acciones que vamos articulando con cada ministerio de acuerdo a la temática o a la política que ellos estén implementando y darle, digamos, una prioridad a la mujer. Yo te quiero decir que la provincia y los municipios han venido trabajando de hace mucho tiempo en la revalorización y resignificación de lo que es la mujer. Nada más que estoy totalmente convencida que no le hemos dado una visibilidad, ¿está? Entonces no hemos mostrado... Mirá, cuando yo estaba en el Ministerio de Desarrollo Social había un programa que se llamaba Familia Emprendedora y el 70% eran jefas de hogar. Mujeres. ¿Sí? Había un programa de manos a la obra y el 55% eran mujeres. Emprendimiento. Si vos hablás con el diputado Marcelo Abram, que está en microempresas, es segura que les debes tener entre un 50 y un 60% para los varones. Creo que esta va a ser una tarea del Consejo de la Mujer, ¿no? De hacer una sistematización y mostrar, digamos, visibilizar que el gobierno de la provincia de hace mucho tiempo viene trabajando en, digamos, en contener o ayudar desde este aspecto a la mujer. ¿Sabés por qué? Porque cuando la mujer, mirá, ¿no? Es toda una cadena. Tiene un hecho de violencia. Y ella, digamos, por ahí no lo quiere... Claro, porque se queda sin el sustento. Muy bien, se queda sin el sustento. Entonces nosotros, desde producción y desde desarrollo social, le vamos a financiar o vamos a generar un espacio, un financiamiento, un subsidio para que ella pueda, digamos, generar su... Su propio recurso y poder mantener a su familia. Su propio emprendimiento para poder mantener a su familia, ¿no? Su propio emprendimiento para poder mantener a su familia.